Ahora sí, por acá nos podemos encontrar aquí con las salvavidas para que enfocara la cámara. En nuestra experiencia ultra real, hoy 6 de enero del 2012. Por acá podemos encontrar a la gente en sus carpas, con sus sombrillas. A su gente que está maravillosa de la playa rosa. Gracias. ¡Gracias!